wow que tal aquí me deja abrir 20 no muerto por cierto de hecho las razones por la que no subo vídeo como durante un mes es porque mi computadora anda troll demasiado troll y no me deja renderizar de hecho si se fijan desde un tiempo empecé a subir vídeo en hd y ahora no me deja subir vídeo en hd por la simple razón de que no me deja renderizarlo entonces voy a tener que subirlo en calidad mierda 3 480 como antes así que discúlpeme si no puedo subirlo en hd por el computador simplemente excepto los vídeos de la consola que se van a venir varios lo más posible así que bueno eso es todo nos vemos y no estoy muerto coño grito épico del gamer incoming 3 2 1 bueno regresamos estoy a punto de matar este cabrón ya lo mate dale a ver el el otro donde está el otro objetivo está como por allá por el gimnasio ah no mentira por los macarras malayas que opina del alien colonias mar... ese nuevo alien versus de no se que alien marines coloniales esa porquería que opinais de ese juego se ve hermoso oye cabrón muerte perfecto nos falta una hoja de personajes de gremlins y no se que mierda era el juego culiao este es como calabozos y dragones simple a ese juego le contáis sentido al calabozos y dragones yo nunca en mi vida los juegos un juego que tiene un dado de como 500 caras es como me da mala leche es como el hello water ese juego no tiene sentido es una mierda el hello water si pero para lo único que sirve es para ver qué pasó primero en la historia no mas si yo es mi historia y yo lo vi los videos para ver la historia no mas pero yo eso no mas ya vamos a devolverle la hoja a melvin igual como el hello 3 o dst tambien es un asco es una porquería o si el No te caes En el enemigo en el enemigo Ok, me pagan 10 dólares por recuperar unas putas hojas de mierda Yo quería más Más dinero Bueno, ubicaciones donde pueden encontrar regalos para recuperar vida con la polola de... En la librería Y... En las habitaciones de las mujeres, ahí hay flores ¡Flores gratis! A ver, vamos a hacer la misión, ayuda a Gary rapidito porque se está oscureciendo Hostia que me quieren golpear, corre Ok Primero necesito armas, golpear Digo guardar Y vamos para allá Guardar, si Bully 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 Bueno, este juego tiene doble sentido el nombre Porque Bully Significa burro Que es la mascota del internado Y bully También significa Abusones Bully Ya saben Tengo 110 dólares Perfecto Una ratita Ok Te empujaste demasiado ¡Vamos! Si, golpeame mientras estés en una cinemática Oh Oh La mano cambiada Uh, oh Gary Oh, mierda Come on, I found something incredible Hold on, relax man I can't keep getting in trouble I can't get expelled again It's always about me with you Me, me, me I'm thinking bigger picture And you're worrying about getting into trouble You know what? You really are something What bigger picture? I'm, uh We are gonna take over this school We are not taking over anything right now Time and tide Wait for no man, my friend But it seems they do wait For a wannabe tough guy Who's nothing but a little girl You're full of it So you keep telling me Look Now come on I promise you After this Things are never gonna be the same again Oh, I'm so excited I should've stopped taking those pills ages ago Yeah, right Whatever you say, Gary You know what? I'm suspecting that Gary ... 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 I'll follow you ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hey, idiots ... ... ... ... Uppercut ¿Cómo que mi mamá es mejor? Nadie se mete con mi mamá Gary ni siquiera pelea, es un puto culiao Es un puto patético Cerveces Homera ahí voy a verte no, el trailer va a disfrutar demasiado bueno Oye, deja a mi amigo A ver, no sé eso Olo, pocon Si, de hecho tú no hiciste nada Gary Espera, espera, que quiero hacer un gol ¡Gol! Si Después de ti Esto es un poco diferente de lo que me recordé Lo mejor te vayas al camino Hmm, creo que ese cambio allí controla la puerta No, 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 no Bueno, en el juego, en todo el juego hay seis transistores repartidos por toda la ciudad Si no me equivoco, uno está aquí Los transistores sirven para que el vagabundo te enseñe Eh, movimientos de batalla Que son bastante buenos Que son bastante buenos Hay varias gente que no los toman y lo toman cuento, pero son muy buenos Y se cayó mi internet Hmm, ese cambio no fue cerrado antes Bueno, espera un momento Hasta que arregle esta mierda No, no No, no No, no